Este es el último capítulo de nuestra serie de tutoriales de RFM 6 para principiantes. Este vídeo muestra el informe y la documentación del análisis estructural. El informe en RFM 6 se ha revisado y actualizado exhaustivamente con nuevas funciones. Podemos crear un nuevo informe en el navegador de datos o usando el botón en la barra de herramientas. El informe que acabamos de crear aparece en el nuevo cuadro de diálogo como de costumbre en la lista de la izquierda, y también podemos cambiarle el nombre en el campo superior de la ventana. La estructura de árbol en el centro de la ventana, que tiene la misma apariencia que el navegador de datos, proporciona una vista general de todos los datos que se pueden incluir en el informe. Las opciones adicionales, como la numeración o las descripciones de las entradas seleccionadas del navegador, se pueden encontrar en el lado derecho del cuadro de diálogo. Otro elemento nuevo aquí es la opción copiar. Podemos copiar las entradas deseadas de la lista para personalizar el informe. En nuestro caso, dejamos todo como predeterminado y luego hacemos clic en, guardar y mostrar, para mostrar el informe creado. En el nuevo cuadro de diálogo, ahora puede encontrar la tabla de contenido en la estructura de árbol habitual y el informe generado en el centro. Puede acceder al capítulo seleccionado haciendo clic en cualquiera de las entradas en la tabla de contenido. Sin embargo, no hay datos gráficos disponibles aquí, ya que se deben introducir por separado. Para importarlo, cerramos el informe y establecemos la vista deseada de nuestro modelo estructural. Es importante tener en cuenta que el gráfico se transfiere en un reflejo exacto, por lo que desactivamos los elementos no deseados. En nuestro caso, solo queremos insertar el gráfico del modelo, por lo que desactivamos todas las cargas y resultados. Opcionalmente, podemos agregar acotaciones como se muestra aquí. Cuando estemos satisfechos con el resultado gráfico, abrimos el menú, imprimir. Aquí puede imprimir directamente el gráfico actual, crear un archivo PDF, agregarlo al informe y mucho más. Antes de importar la imagen al informe, obtenemos una vista previa. Otra innovación en RFM 6 es que puede integrar un archivo PDF en 3D en el informe. Además de la información sobre la imagen habitual, que se puede mover, ampliar y girar, esta imagen incluye la información en 3D. En este cuadro de diálogo, puede establecer más opciones para este gráfico, como la resolución, la escala, el tamaño del texto, etc. Si estamos satisfechos con la configuración, podemos incluir el gráfico seleccionado en el informe confirmando este cuadro de diálogo. Como alternativa, podemos activar la opción, multiimpresión, para importar varios gráficos a la vez con todas las configuraciones definidas. Inmediatamente notamos que aparecen nuevas categorías en forma de pestañas donde podemos seleccionar los gráficos deseados. Omitimos las dos primeras pestañas y vamos directamente a la categoría, resultados. Seleccionamos los resultados deseados como se muestra aquí. También podemos seleccionar las cargas o combinaciones para las que se deben mostrar estos resultados. Además, puede encontrar los resultados del cálculo del acero en la pestaña, complementos. Para importar los gráficos seleccionados, confirmamos este cuadro de diálogo haciendo clic en, aceptar, o, guardar y mostrar, para verlos en el informe. Puede ver inmediatamente que los símbolos de imágenes ahora aparecen en la tabla de contenido donde se han insertado los gráficos. La barra de menú proporciona opciones adicionales como el idioma del informe, las portadas, la configuración de la página y más. El archivo terminado ahora se puede imprimir o exportar como un archivo PDF. Ahora estamos en el final de nuestra serie de tutoriales. Esperamos que se haya divertido aprendiendo cosas nuevas y esperamos sus comentarios. También puede descargar la versión de prueba gratuita de 90 días de RFM6 para descubrir todas las características nuevas. Adiós, hasta la próxima.